Chicos, ¿no sabían que Peppa tenía la cara de un pito? Realmente tenía una cara de un pito. Ya les voy a enseñar. Como ven, tiene la cara de pito. Realmente tiene la cara de pito. Y en serio, creen que, bueno, sí es animado, pero el creador de que creó esto, ¿cómo le va a hacer una cabeza así? Es como un pito, pero doblado. Y en realidad el creador que creó a Peppa, la creó así, como una caca. Y otra cosa es porque Peppa tiene tres manos. Yo nunca he visto un muñequito que tenía tres manos. Bueno, no, pero si la Peppa te mira, si la Peppa te mira, tiene como cinco manos. Pero en realidad sale con tres manos. Uff, esto sí es extraño.